Hola niños y niñas, bienvenidos a este nuevo video de tu canal favorito Ciencias Foro. Hoy vamos a hacer un experimento que es sobre la digestión, un proceso que hacemos diariamente al consumir alimentos. Para eso necesitamos los siguientes materiales, dos botellas, las cuales fueron previamente cortadas por la mitad, dos recipientes de vidrio o de plástico, pueden ser vasos de plástico también, vinagre, una papeleta de carbonato, unas gomitas y ligeras. Entonces vamos a iniciar. En los dos recipientes de vidrio vamos a poner las dos botellas previamente cortadas. Dentro de estas dos botellas, una de ellas va a llevar dos gomitas cortadas en pedazos pequeños, las cuales vamos a ir cortando con mucho cuidado. Listo, después de haber cortado dos gomitas en pedazos pequeños en esta botella, en la otra botella vamos a agregar dos gomitas, pero sin cortar. ¿Esto por qué? Bueno, en las que están cortadas representan las frutas y los cereales, que son más fáciles de fragmentar cuando los masticamos. Y los que están sin cortar representan las carnes, que son más difíciles de fragmentar. Luego que teníamos nuestras botellas, agregamos vinagre. ¿Por qué vinagre? El vinagre va a representar el papel de los jugos gástricos. Acá estamos dentro del estómago. Agregamos vinagre, que es como si fuera los jugos gástricos del estómago. A las dos botellas, hasta cubrir bien cada una de las gomitas. Dejamos así, bien cubiertas. Y necesitamos esperar dos horas, ya que los alimentos en el estómago demoran entre 6 y 8 horas. Nosotros en el experimento vamos a esperar dos horas para que se realice la digestión. Bueno, luego de esperar dos horas, vamos a ver qué tal ocurrió la digestión. Recordemos, en este vaso teníamos las gomitas cortadas en pedazos que representan las frutas y los cereales como el arroz. Entonces vamos a ver la digestión. Como se puede ver, se diluyeron totalmente en el vinagre. La botella representa el estómago y el recipiente, el intestino, donde empieza a bajar ya el alimento diluido para poder absorber los nutrientes. Entonces, para hacerlo más rápido le voy a quitar la tapa. Y bueno, se me hizo un poco de reguero, pero ahí se arregló. Entonces vemos la digestión. Sin embargo, en el vaso 2 que representaban las carnes, que son más difíciles de digerir en el estómago. Aunque sí se ocurrió dilución, no ocurrió totalmente. Aquí vamos a soltar. Para que podamos observar. Bueno, debajo pueden poner un recipiente para que no le ocurra lo que me ocurrió a mí. Y es que el cerreguero. Ahí estamos viendo que sí ocurrió digestión, pero totalmente no se disolvió. Entonces, cuando ya baja el intestino, los alimentos que no se hayan disuelto por los jugos gástricos, que era el vinagre, se mezclan con las enzimas en el intestino delgado, se mezclan con las enzimas del páncreas y del bilis. El páncreas produce jugo pancreático y el hígado produce la bilis. Y representan este, que es el bicarbonato, que tiene un pH de 8, igual que el que tiene la bilis y el páncreas. Agregamos bicarbonato y vamos mezclando. Ahí está ocurriendo una neutralización del ácido, que era el vinagre, con el bicarbonato, que es la base. Y esto ayuda a digerir. Así ocurre en nuestro organismo. ¡Gracias!